¡Alto! 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 Oiga, ¿a usted cómo se le ocurre andar manejando esta velocidad por los pasillos? ¿Tiene licencia para manejar este carrito? No, pues si un carro subenotado... ¡Ah, no! ¿Tiene licencia? ¿Hacia dónde se dirigía? Iba al pasillo de los tragos, a comprar una cerveza... ¿Ah, sí? ¿Pensaba manejar y beber al mismo tiempo? No, en tiempos distinto... ¡Ja, ja! ¿Te está burlando entonces usted, ah? Señor, yo tengo que pasar una infracción. ¿Tiene derecho a seguir comprando? Puede comprar en cuotas y tiene derecho a un solo ticket de cambio. ¡Refuerzos! ¿Sí? ¿Qué pasó? Súba este detenido al carro, por favor. Está manejando exceso de velocidad por los pasillos. ¡Ah, mira! ¡Vamos! Póngalo en la bodega junto a los lácteos. ¡No se preocupe! ¡Por fresco! No se mueve un producto sin que yo lo sepa, señor.